Para mí a producciones, para toda la gente que le está pasando lo mejor el día de hoy Dilo, Víctor Ábalos Bueno, vamos a seguir bailando y ahora... Me sentí a hacer todo este amor Te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo, te llamo Te llamo, 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 te llamo Cómo me hace falta, cómo me hace falta Existe el silencio, que es que el mundo no está Cómo me hace falta, cómo me hace falta Re-repentiré ahora y сд perceived por la eliminatura Esto cabello, para la vulnerabilidad El número deJay Chile había perdido la camisa Malo, puro floro Te datos se han dicho Para todas las camisp 어떻게 Fabi Vamos, Roidy Ando en la calle, siento que se vea un lindo enfermera Todo de blanco, siento que mi vida te va grabando con un beso tuyo No sé qué hacer Ando en la calle, cuida de los amores, sabe que tú eres Lo amor que quiero, siento que mi vida te va grabando con un beso tuyo No sé qué hacer Y eso, hija Bueno, burrito, nos salvemos, acá fue Y ese peluche, escucha Allá, a la rica concha, una rica concha Y eso me da la luna de sufrir Y eso me da la luna de sufrir Y eso me da la pena del corazón Y eso me da la pena del amor Y eso me da la pena de sufrir Y eso me da la pena de sufrir Y eso me da la pena de sufrir El Camerota me retomó A ver si pasa por la cantina ¡Qué amor! Y la gente sigue bailando, sigue gozando Pedro El Escamoso y Javier Omar Terrible tridente Y ahora quiero ver a todas las chicas A todas las chibonitas A las chicas peladitas ¡No! ¡No! ¡A las chicas peladitas Para todas Crecimos todo lo tuyo Raba de Calderón ¡Pero de Luisito Junior! ¡A las tuyas! ¡Con las madridas! ¡Cabaló! ¡Cabaló con los chiquilados! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! ¡Ya pasó! Que se le sigue todo lo que es bello, hay ilusión Y esa pasada noche que cuando amanezca será mujer Quiseñera, ay, quiseñera Quiere la sorpresa de un ángel Quiere usar un ángel por la noche Para que la piel es más bonita Ay, quiseñera Soy lo más hermoso de todo Quiere ser la quiseñera Y cuando amanezca será mujer Javicho Rope Calderón Tanto y Sano Para Pallegas, Tampaloma Buenas Javicho ¿Qué hora? Para Sanna de los Sousen, para Nano, de Mancoita Para Cata Javicho de las Pallegas Para Pallegas, Tampaloma Buenas Javicho de las Pallegas Buenas Pedro Buenas Javicho de las Pallegas Buenas Javicho de los Sousen Buenas Javicho de la Folltir Ahí, quinceañera Sueña más, se pasa, se da Sueña, sueña, quinceañera Recuerda donde vendría será usted Vamos, Brenda Roca Con introducciones Que veo contenta, Brenda Roca Por algo será, por algo será Para la gente del Cono Sur La gente de Día, Alejandro Uy, y ahora La canción de Brenda Roca Celosa, caprichosa, tóxico, problemática En conclusión En conclusión, Brenda Roca, nada más Ahora ya La sonrisa brillante En el pecho, a ella le gusta en el pecho Es una chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Ella se morirá de mi amor Por no saber si la quiero Me hace sufrir a mi corazón Es un tonto caprichito Para Nadal de Oscar Para Mildre Rosita Estoncita Para Madre en el Cielo Levante ese más a Mildre Rosita A Bajabicho 18 Somos encima Así, así que sí, así que sí Para la madrina de Para Coki Producciones Y su cervecería La rica Concha Una tremenda Concha Vuelve a la chica caprichosa Chino Ruelve a la chica caprichosa Me hace sufrir por cualquier cosa Y ella se busca de mi amor Porque sabe que la quiero Me hace sufrir a mi corazón Con sus tontos caprichitos No sea malito oye caprichoso Que esto se acaban con mi corazón No sea malito oye caprichoso Que esto se acaban con mi corazón ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Así! 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 ¡Burrito! ¡Burrito! ¡Es rico de Lima! ¡Cerco de Lima! ¡Burrito! ¡Es rico de la pan! ¡Burrito! ¡Pásame la cabina! ¡Pásame la cabina! ¡Burrito! Para la ciudad heroica de Tacna Con mucho carillo Bueno, estamos brindando con la buena música el día de hoy Gostamos, bailamos, tomamos Nos re-hidratamos con la riquísima cervecita Pilsen La rica helada La rica rubia